Madrugar no es para cualquiera. Estamos al aire para hacértelo fácil. Prende Niwil todas las mañanas. Lo que necesitas saber desde las 6. Te lo cuentan Pablo Pérez Delgado y Matías Pascualetti en Informe Niwil. De 7 a 10, profundiza en la agenda diaria con Andrés Gabrieli y equipo en primeras voces. De lunes a viernes, vas con Niwil. En el trabajo, en el descanso o camino a casa, estamos prendidos en Niwil. De 10 a 13, escuchá, opiná y debatí sobre todo lo que sucede con Ricardo Montacuto y equipo en Te Digo Lo Que Pienso. De 13 a 15, analizá la actualidad y ponete al día con Karina Escandura y Carlos Hernández en Mediodía. Con el agua caliente y listo el mate, sintonizamos en tus tardes. De 15 a 18, es tu momento para disfrutar de la clásica hora libre con la compañía de Javier de la Maggiore y equipo. A partir de las 18, vas a encontrarte con una charla cargada de pasión. El deporte con Daniel Fioccheta y Sergio Robles, Innovación 90. Y de 20 a 21, conéctate con las últimas novedades en Informe Niwil con Marcelo Ciso. Cae la noche, vos te das un respiro y nosotros, el aire. Desde las 21, sintonizá Música e Información. Fernando Zárraga, en Noche de Radio. Y a partir de las 22.30, cerrá la jornada con Victoria González y sus charlas del otro mundo. De lunes a viernes, vas con Niwil.